Amigos y amigas, bienvenidos esta noche a un programa más de Empalme Digital, a un podcast con una gran invitada. Jeremy, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches para toda mi gente que nos está viendo, que se está conectando. Le queremos informar hoy día, dígale a su familia, dígale a todo lo que tiene alrededor, a su mamá, su papá, su abuela, a toda su familia, que se vaya conectando, porque esta noche tenemos muchos premios, lindos premios que nuestros apiciantes, por Dios santo, que se han lucido esta noche. Ahora sí, sin más preámbulo, pues vamos a presentar, como ya lo dijo la señora Rocío, a nuestra ex reina de este cantón y actual virreina, ¿verdad? De la provincia del Guayas. Milenita, muy buenas noches. Bienvenida a esta casa de todos a Empalme Digital. Buenas noches con todos los televidentes. Qué gusto poder estar aquí en Empalme Digital. Muchas gracias, chicos, por la invitación. Un saludo a toda mi gente hermosa del cantón en Empalme. Pues estoy muy feliz de estar aquí y lista para la ronda de preguntas que maran estos chicos maravillosos. Ojo, yo de Milena, yo no quisiera estar sentada ahí, porque... ¡Ay, por Dios santo! Son unas preguntas, por Dios, que son... ¡Ay, por Dios! No, yo no. No, tranquilito estoy aquí. Y aparte de las preguntas que nosotros tenemos, si ustedes tienen alguna pregunta que quieran hacerle a nuestra ex reina y actual virreina de la provincia del Guayas, pueden hacerla a través de los números 0962944, ahí están apareciendo en pantalla, o también en el chat en vivo del canal. Milenita, yo quiero empezar con algo que está en boom ahorita. Quiero preguntarte a ti si te consideras una persona feminista ¿O estás neutral en el tema? Muy neutral. Neutral. Un ratito, hace que es un poquito el micrófono para que la gente... Listo. Ahora sí me escuchan. Ahí sí. Neutral. En cuanto a ese tema, sí, muy neutral. 100% neutral. Así es. Muy bien, entonces queremos saber qué piensa usted sobre la diferencia que algunas personas dicen que hay entre los sexos para tanto en lo laboral, en lo personal y en lo bareño, valga la redundancia. Claro que sí. Creo que en lo laboral sabemos mucho que hay muchos roles que la sociedad valora más en los hombres que en las mujeres, pero sin duda alguna la igualdad de derechos ahora ya se da. Entonces, los hombres, por ejemplo, en el hogar, ya ellos hacen parte de la familia y ellos hacen labores domésticas. Entonces, de igual manera ahora las mujeres trabajan, vemos que ahora hay abogadas, arquitectas y considero que ya está la igualdad de derechos y en nuestra sociedad y en todos los ámbitos se ha dado un cambio magnífico en cuanto a la igualdad de oportunidades, ya que el país viene transformando cada día como las mujeres y como ya lo dije, tanto los hombres como las mujeres podemos hacernos cargo de nuestro hogar. También sabemos que hay puestos de trabajo que sin duda alguna se le da como que más valor a los hombres, pero últimamente ya también las mujeres están tomando estos puestos de trabajo y tratando de que la igualdad de derechos se dé, la igualdad de remuneración en todos los sentidos, tanto como tú decías, en lo laboral, en lo doméstico y en todo. Sí, exactamente. Por eso te preguntaba, porque muchas personas piensan que eso no se está dando y la verdad que cada vez vemos más mujeres desempeñando puestos importantes en sectores públicos, en sectores privados. Entonces, hay personas que viven en el pasado que piensan que la igualdad de género no está, que siempre hay como un recelo hacia la mujer y eso, la verdad, ya no, nuestra percepción de la mujer es igual a la de un hombre, porque ya vemos cada día que hay mujeres, hay mujeres choferes que antes casi no los había, hay mujeres que se dedican a la labor de construcción, aunque es un poco pesado, pero igual lo realizan. Es un sinfín de números que hay. Incluso ahorita hay hombres, como lo decías, mientras la esposa va a trabajar, el hombre se queda al cuidado de la casa. ¿Por qué? Porque él no encuentra trabajo o porque simplemente han decidido que así hacerlo. Cada quien es libre de pensar y de actuar como desee, ¿no es cierto? Así es, exactamente. Y Jeremy, ¿tienes alguna pregunta respecto al tema para Milena? Bueno, desempeñense en este tema, que usted fue la indicada para hablar de este tema. Claro que sí, pues, como lo decías, que ahora muchos hombres se quedan en las labores domésticas cuidando a los niños y ellos deciden apoyar a su esposa y decirle, vamos, tú puedes, tienes que trabajar, yo puedo quedarme cuidando a los niños, yo puedo quedarme cocinando, porque ahí se ve una igualdad de derechos, ahí se ve que el hombre también quiere que la mujer salga adelante, que se valoren sus derechos. Entonces, a eso voy, y como tú dices también, hay labores que las mujeres ya vamos realizando como de construcción, cosas que antes no se veían, porque antes solo como que decían, no, los hombres tienen que hacer esto, pero ahora no. Ahora ya las mujeres, pues, estamos realizando todo este tipo de acciones, y digo realizando porque no sé qué pasará en el futuro, si ahora estoy aquí, puede que la siguiente semana me contraten, qué sé yo, para una obra, pues, y yo voy a decir, aquí estamos, porque a eso vine, ¿no? Trabajar. A trabajar. A trabajar, a sacar adelante. Y me parece perfecto el punto de vista que tienes, que no te consideras, porque hay muchas personas que son cerradas en el feminismo y piensan que, a pesar de que supuestamente en sus teorías buscan igualdad, buscan, es como sobrepasar, no buscan esa igualdad. Se disfrazan de que están buscando una igualdad, pero en realidad ellas quieren beneficios propios y no buscar esa igualdad de oportunidades para ambos sexos. Así es. Listo, pues, entonces, le alejando un poquito de este tema para no ser un poco controversiales y no incomodar ni a ustedes, ni a nuestros televidentes, entonces, vamos cambiando un poquito de tema. Aquí hay algo que resuena en mi cabeza y que nos pasaron, es que en uno de tus reinados te hicieron una pregunta, y yo te la voy a hacer así, nómbrame dos países que tienen el Ecuador. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Porque tú respondiste que el Ecuador tenía países, algo así fue. Sí, te cuento que esa es una experiencia tan increíble, y digo, es una experiencia tan increíble, es como una anécdota, porque aún nos reunimos con mi familia y es un chiste, es un chiste para todos, es un chiste histórico. La verdad que te cuento que en ese momento fue el reino de la provincia del Guayas, entonces me hicieron una pregunta que ya ni recuerdo han pasado dos años, y creo que tal vez de la emoción, de los nervios, yo dije los países del Ecuador, pero yo iba a decir las ciudades del Ecuador, entonces con la adrenalina que sentía en ese momento, te juro que ni cuenta me di. O sea, llegué, creo que llegué al lugar donde nos estábamos maquillando, y le pregunto a los chicos, al dúo del Ecuador, si lo hice bien. Ellos solo me miraron y se rieron. Entonces, luego pasó todo esto, yo dejé todo en manos de Dios, porque siempre he hecho eso. Entonces, no sé si los nervios quizás me hicieron decir eso. Luego cuando ya dijeron que era la virreina, pues yo contenta con mi lugar, porque siempre he sido así. Y luego mi mamá me cojo en una esquina y me dice, Milena, tú dijiste eso. Y yo solo me reí, y bueno, como te digo, es una anécdota, una anécdota histórica y un chiste histórico para mi familia y para todos mis amigos también. Pero se imagina que nosotros estamos aquí con, no es tanta gente que nos ve, y nos ponemos nerviosos semana a semana. Un reinado. Estaba viendo toda la provincia y todo el Ecuador, porque todo el Ecuador se sabe enganchar a ese tipo de eventos. confundirse con todos esos nervios, toda esa gente, toda esa presión, porque un reinado es una presión bastante grande. Bastante dura, bastante fuerte. La pena que yo ahí, yo si fuera mujer, yo estuviera nerviosito. Tenemos un regalo para Milena hoy día. No, sí. Le hicieron llegar un regalo. Le tenemos un gran regalo. Producción, cuidado, cuidado, se mueve. Téngamela amarrada nomás, tranquila nomás. Una gallina le han traído a Milena. Una gallina le han traído. Un admirador secreto le ha traído una gallina. Y en base de esto viene esta gran pregunta, que yo me la hago, mi amor, porque es algo raro. Las personas también se van a estar haciendo, ¿por qué le dicen que le trajeron una gallina? Porque es un gran regalo. Bueno, entonces ahí viene la pregunta. Milena, cuéntanos un poco. ¿Por qué le tienes miedo a la gallina? Bueno, esta folla viene desde muy pequeña, no solo a las gallinas, creo que a todos los animales que tienen plumas, a todas las aves. Y esto fue desde muy pequeña, cuando yo vivía en Álamos, Machala, con mi padre. Entonces, nosotros teníamos como que una quinta, ya ven muchos animales. Entonces, yo, como era pequeña, tenía como unos, ¿qué? Tres años, tres años más o menos. Mi papá me dice, vamos a darle de comer a las gallinas. Y yo voy con el maíz, cuando todas las gallinas en Zimbabillo. Y desde ahí, no, no puedo. De verdad que no puedo. Eso sí que es una fobia. Y lo conversaba con Jeremy. Y le digo, Jeremy, de verdad que no, que no puedo. Que eso es un miedo, que no puedo explicarlo. Y me dice que hay una gallina y yo ya estoy temblando. Tranquila, producción, déjela ahí guardada, mamá. Para mañana comela, hace un seco gallina. Déjeme la ahí guardadita, mamá. Aquí Emily nos dice la gallina Eduarda Araujo. No sé qué gallina será esa, pero dice que a esa. Es que tenemos una reunión familiar. Quizás me tienen una gallina, pero ya no voy. Bueno, Amón, continúa con la siguiente pregunta. No, volviendo al tema del reinado. Porque muchas personas no sabemos lo que hay durante la preparación, ni antes, ni después de esto de aquí. Cuéntanos tu experiencia. ¿Qué sucede antes de un reinado? ¿Qué sucede durante el evento de este reinado? ¿Y qué sucede después? Sea que ganes, o sea, en este lugar, ganaste el reinado de aquí en La Palma y quedaste en un segundo lugar. Que mi reinado también es ganar. Es ganar. Entonces, danos tu opinión, danos tu versión de qué se siente estar en todo este evento. Mi experiencia. Sí, tu experiencia personal, claro. Claro. Antes del reinado, bueno, me voy a extender un poco porque les voy a contar pues toda mi experiencia. Cuando yo no quería participar en Si Reina del Empalme. Entonces, antes del reinado sucedió que mi padrino, Jimmy Triao, si me está viendo, le mando un saludo, el capitán coronel, y él convenció a mi mamá de que yo vaya a participar. Entonces, yo estaba en la universidad, yo ni siquiera sabía que mi mamá había aceptado participar en Reina del Empalme. Y bueno, de repente, ya cuando mi mamá me lo dijo, lo acepté. Y ahora sí, vino el antes del reinado, vino la preparación, vino mirarnos frente a frente con mi mamá y decir, vamos a aceptar, vamos a elegir outfit, vamos a ver quién va a maquillar, quién va a hacer esto, quién va a hacer el otro. Entonces, comienza la preparación, comienzan un poco los nervios, como que la pregunta, ¿qué pasará? ¿Qué será un reinado? Porque era mi primera vez, mi primera vez prácticamente ensayando, conociendo chicas, hablando por un micrófono, tantas cosas, pero luego vino el durante el reinado. Bueno, durante el reinado lo que se dan son ensayos, levantados muy de mañana, me hice muy madrugadora, muy responsable, casi que ni dormía. Me levantaba muy seis de la mañana, empezaba todas las visitas a los lugares turísticos, la preparación que tiene obviamente la organización, tanto como Reina del Empalme y como la provincia del Guayas. Todo empezaba muy temprano, luego los ensayos, luego compartíamos como que los aperitivos, las visitas a los lugares turísticos y así. Hasta que ya llega el día, entonces, después del reinado, bueno, en cuanto al Reina del Empalme, cuando ya, yo ya fui electa, ¿no? Conversé con los concejales, con el alcalde, conversé acerca de los proyectos que yo tenía, de las cosas que yo quería realizar. Entonces, ya después de esto, viene preparación para Navidad, porque obviamente la Reina tiene que hacer muchas actividades para que toda esta fiestita para los niños se den. Y así, y así ya, después del reinado, ya me sentía contenta, ya solo tenía que cumplir lo que yo había prometido prácticamente, porque uno se centra a los más vulnerables y yo me centré a eso, a los más vulnerables del Cantón del Empalme. ¿Cómo le decías para dividir tu tiempo? Porque me dices que estabas estudiando. Sí, gracias a Dios, te cuento que nunca dejé mis estudios, ya el próximo semestre soy abogada, ya me graduo, gracias a Dios, pero me dividía muy bien. Este, creo que Dios me daba esa fortaleza para prepararme una cosa, para prepararme en otra, para dividirme, y bueno, también mis profesores que me entendieron muchísimo, me ayudaron también muchísimo, pero nunca dejé aparte de eso, nunca, ni en reinado del Empalme, ni en reinado de la provincia del Guaya lo dejé, yo siempre estuve estudiando y como te digo, me dividía, compartía mi tiempo y trataba de estar en las dos cosas. Bueno, aparte del tiempo, de tu experiencia, de tanto que has mantuvido en la vida, una pregunta que yo me hago, ¿cómo llevaste tu vida amorosa más que todo con tu enamorado, con tu novio? ¿Cómo llevaste? Porque sinceramente, un reinado, mi hermana participó y yo en ese momento era celoso y o sea, yo la verdad que yo, solo en ese tiempo, en ese tiempo, ahorita ya no, ahorita ya soy muy diferente, yo era demasiado celoso y siendo mi hermana, o sea, ¿cómo llevaste tu vida amorosa? que es una pregunta que yo me hago porque es un, no sé, explícame. Ya naciste celoso, creo. No, también tengo un hermano y mi hermano tiene 17 años, él va y tenemos peleitas normales de todo hermano pero estuvo apoyándome siempre, nunca celoso, ni siquiera con mi enamorado que tengo ahora, él siempre apoyándome y con mi enamorado la confianza, también él estudiando, él dándome apoyo porque prácticamente no nos veíamos en el día para nada, solo en la noche como que todo me fue bien, diciéndome la bendición de Dios y apoyándome y apoyándome por ahí si lo veía yo preocupada para ver el que sentía pero nada, él al lado de mi mamá ayudándome, dándome ese apoyo porque yo lo veía de lejos y tan solo verlo de lejos apoyándome era bonito y era como que te decía, como que me decía vamos, vamos, que tú sí puedes y la confianza, creo que eso es lo que mantiene una relación para mucho tiempo, tengo ya 9 años y puedo asegurarles que sí. no fue tóxico en esa temporada no fue tóxico no fue como viene antes, antes sí, creo que esto sirvió para, parece mentira pero esto sirvió para darnos fortaleza como enamorados, afianzar esa confianza ese amor mutuo que teníamos. Vamos a ver si después de esto seguimos juntos y mira, seguimos juntos. Como quien dice, un paso más, un paso más, la meta. La meta. Oye, ya que estamos hablando de enamorados y de romances y todo este tipo de cosas, ¿cuáles son los rasgos del hombre ideal para ti? Muchos hombres también están aquí y quieren saber cuáles son los rasgos perfectos que ellos deben de tener para conquistar el corazón de una reina. Te cuento que normalmente todas las chicas decimos, yo quiero un hombre que sea bondadoso, yo quiero un hombre que sea generoso, amoroso, cariñoso, fiel, que me tenga confianza. Pero es normal, o sea, todas las chicas eso es lo que pedimos. Sin embargo, podemos pedir algo pero Dios nos quiere enviar otra cosa o Dios nos dice vamos a enviarte esta prueba, vamos a ver si tú la pasas. En este caso, yo no pedí porque aún estoy joven, siento que aún me falta mucho por recorrer y si llevo nueve años con mi enamorado, creo que es porque, por lo que decían antes, por la confianza, porque los dos hemos querido luchar, porque no es tampoco que los nueve años se pasan, hay risas, todo, no, si hay peleas, si hay momentos en que ya decimos no, pero luego decimos bueno, sigamos, entonces, los rasgos que yo en sí encontré en él es que es humilde, que tiene mucho amor por su familia, que es muy, muy, no sé, es muy amoroso, me encanta la forma en que él me trata y cómo trata a los demás, creo que ese es un punto muy, muy importante y aparte es buen conversador, o sea, eso también me gusta porque yo soy muy conversadora, muy sociable, no como nosotros que solo escuchamos, nosotros estamos escuchando, ustedes me ven y eso me gusta que me vean y que conversen, oye, oye, una duda que me surgió ahorita, si fue, no tengo ni anotado eso y recién estaba anotando, me dice que tienes nueve años con tu enamorado, sé que eso no se le pregunta a una mujer, pero me surgió la duda porque me dices nueve años, ¿cuántos años tienes ahora? Tengo veintiún años, veintiún años y tienes nueve, vaya dato perturbador, niñas me están viendo esto por favor, pregúntame lo que quieras, pregúntame lo que quieras, este, Jeremy, la, nuestra invitada nos pidió algo especial para el día de hoy, no sé si tú no nos alcanzas que está más cerca, claro, pero antes de pasar eso, ¿por qué no regalamos algo más? ¿Quieres regalar algo? Quiero regalar algo, mientras yo voy a ver eso porque producción anda dormido, producción anda acostado nomás y no se pone las piedras, producción se me queda, producción se me queda, producción se me queda, así que, estamos con las preguntas duras que yo, ay por Dios, o lo aguantamos un poquito más, no, vamos a conocer un poquito más de Milena, antes de comenzar, para que vaya, recién le dice, recién le dice lo que ella nos pidió, claro, por eso es definitivo, es algo que ella nos pidió ese, expresamente, muchachos, yo sé que a ustedes también les gusta, les va a gustar, porque nosotros la primera vez la tomamos, ni sabíamos que existía, para que vean nomás, que nosotros entendemos bien a nuestros invitados, bien nosotros les traemos, así es, a ver señores, si alguien tiene alguna pregunta, que quiera conocer algo de Milena, preguntamos nosotros, yo, yo tengo una pregunta, a ver, pregúntele, como dice, Eugenio Debrez, apoyos, de quien más tuviste, durante el reinado, mi familia, tu familia, quien fue tu pilar, principal, el que te apoyó, día, noche, mañana, tarde, madrugada, de amanecer, atardecer, mi mami, tu mamá, si, mi mami, es que el amor de madre, siempre, no se compara con nadie, ella nunca me dejó, a pesar de que estaba trabajando, nunca me dejó solo, si yo me amanecía, como les decía, escogiendo los outfits, ella ahí, al lado mío, ahí, como que, diciéndome, esto sí, esto no, entonces, ese apoyo es muy importante también, como para que, yo, sea lo que, actualmente soy. Hablando de outfits, ¿qué tiempo se demora, Milena, en arreglarse para una salida? Hoy, hoy fue mi récord, eso te iba a decir, porque, por ahí me dijeron, que, por ahí, llega tarde, que se demora, pero, a ver, hoy ando aquí, no llego tarde, aquí fue una inconveniente, pero, coméntenos un poco, de esa parte tuya, para que la gente la conozca. Caso fortuito, les cuento que, soy rápida, si me considero rápida, pero, cuando yo, estaba en el reinado, sí tenía, como que, diferentes procesos, no, maquillaje, peinado, y eso era lo que me hacía demorar más, porque yo tenía citas, entonces, trasladarme de un lugar a otro, era lo que, me hacía que yo demore, o sea, que yo llegué tarde, por ejemplo, ahora, que no soy reina, es como que ya, tengo mucho más tiempo, salí de clases, por ejemplo, hoy, tuve que hacer una diligencia, entonces, le escribí a Jeremy, que me esperé un poquito más, pero llegué, y llegué, creo que, 7 y 45, y en 15 minutos, yo estaba lista, entonces, estaba con mi primo, Andrés, a quien le mando un saludo, y me dice, eso es un récord de una mujer, que está en 15 minutos, porque, me esperó afuera, y yo en 15 minutos, ya estaba, es que yo le digo, no, 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 es que yo tengo que estar en el palme, perdón, digital, a las 8, y así fue, creo que 10 minutitos tarde, chicos, llegué, pero, no fue tarde, porque igual tuvimos inconvenientes con la luz, y todo eso, entonces, por eso no podíamos iniciar, entonces, llegaste a tiempo, a tiempo, te salvó la campana de la luz de nosotros, fue la luz entonces, gracias a la luz, oye, este, por qué no vamos con unos saluditos, a las personas que nos están inscribiendo, no, también quiero mandar un saludo especial, a un, a un gran amigo, que, nos conocemos casi desde, desde que estábamos en los vientres de nuestras madres, son, 26 años ya de amistad, el día de hoy está cumpliendo años, Nexar, Fabricio, está cumpliendo años el día de hoy, lamentablemente, no nos pudimos reunir, por asuntos de, de trabajo, tanto de él, como de nosotros, pero esperamos que en algún momento, nos podamos reunir a celebrar, esos 50 años que cumples el día de hoy, bueno, tenemos una preguntita ya, para ver, pregúntita, pregúntela, de Edgar Patricio Amón, no es él, por si acaso, ay, mi profesor, hasta profesor, qué belleza, por Dios, fue mi profesor, el séptimo de básica, también le envío un saludo gigante, años sin verlo, pero un excelente profesor, bueno, le digo la pregunta, ¿qué lugar ocupa Dios, dentro de su vida personal, y como futura profesional? En primer lugar, sin duda alguna, muy aparte de la religión, considero que, mi familia, bueno, más mi abuelita, que es quien, me ha inculcado, este camino de Dios, ha sido maravilloso, y Dios siempre está, en primer lugar, en todo lo que hago, y creo que, que es él, el que nos conduce a todo, el que nos lleva, por el buen camino, también las oraciones de tu madre, pero, me gusta mucho, me gusta mucho, este, encomendarme a él siempre, en cada cosa que hago, y él no me abandona, entonces, Dios siempre, estará en primer lugar, en todo, y creo que, que es por eso, que, gracias a él, todo hasta ahora va bien, bueno, tenemos otra pregunta, que yo también me la hago, que yo también me la hago, no es nada más, no te asustes, tranquilo, que eso ya viene más después, bueno, las preguntas buenas vienen más después, ahorita nomás es como para conocer, quién es mío, tienes, en tu mente, o algún proyecto, algún día, te veremos, en Miss Ecuador, me voy a dejar pensando, ahora tengo, otros proyectos en mente, como, tener mi título profesional, y, luego de eso, creo que, veré, si es que existe la posibilidad, de poder transformar, tanto, psicológicamente, porque, hay que estar muy preparada, para estos tipos de, de certámenes, físicamente, y, asimismo, o sea, querer, querer yo participar, o sea, querer, como que me nazca de mí, poder, participar, porque, tengo que prepararme, demasiado, tanto en lo corporal, en proyección, fotopose, modelaje, son muchas cosas, que aún me falta, y que aún no me siento, completa, como para yo poder decir, voy a Miss Ecuador, entonces, me falta bastante, y, como, como cosa primordial, está mis estudios, que quiero culminarlos, después de eso, estamos en veremos, en veremos, veremos, si es que se da la oportunidad, ojalá, me lo dice, nuestro concejal, Paquito Romero, le mando un saludo a Milena, una excelente representante, de la belleza empalmense, dice, gracias Paquito, leyendo estos mensajes, se nos estaba pasando, por alto, agradecer también, el día de hoy, a Nacho, la bala, Duche, del cantón, el empalme, Nachito Duche, agradecido con usted, de verdad, por ese apoyo incondicional, que tiene con el canal, también, él es uno de los oficiantes, que tenemos en Empalme Digital, nos los habíamos olvidado, pero, de nuestra mente, de nuestros corazones, siempre está presente, la bala Nachito Duche, siempre está con nosotros, siempre me acuerdo, y lo veo, digo, Nachito, es la bala del empalme, porque así lo podaron, ahorita está, ahorita participa en bicicleta, en ciclismo, y él es conocido, como la bala Duche, excelente, aparte de William Lara, saludos también, cordial saludo, para mi pana William Lara, que nos está viendo desde su casa, un hombre estudioso, un joven, trabajador también, saludos William, aquí dice, aquí hay otra pregunta, que me acaban de llegar al interno, me dice, que le pregunte a Milena, si es que, en alguno de esos reinados, que participó, no tuvo, algún inconveniente, con alguien, que no quiera, ni siquiera verla, ni en pintura, ahorita, alguna reña así fuerte, una pregunta fuerte, no, me considero, una persona muy calmada, muy tranquila, que, no le doy, a los problemas, no me gustan, prefiero estar alejado, entonces, si alguien ha tenido un problema conmigo, prefiero que los tengan ellos, porque yo, de esas cosas, me alejo, entonces, decir que, si he tenido algún arriño pelea, no, yo no tengo enemigos, no tengo enemigos, soy una mujer muy frontal, y no me considero, tener enemigos, amiguera si soy, pero, el reinado, me dejó bonitas experiencias, y de las malas, pues se aprende, y ya no se vuelve a eso, pero, igual cuando, así uno no los quiera, uno siente, siente esa vibra, la mala vibra, exactamente, si se sentía, con alguna, con otra chica, y yo estoy ahí, ya queriendo, con las chicas, no, te cuento, que siempre me proyecté en mí, en mí, no, no, no me fijé, en otra chica, si escuchaba varios comentarios, por ahí, pero traté de que eso, no afectara en mí, ni de tomar mucho en cuenta, porque, me preparaba en mí, o sea, en mí, yo eso le decía a mi mamá, le decía a mi mamá, si escuchas algo, para ti, o sea, para mí, nada, y así, así me manejé, y, puedo decir que no, no tengo enemigos. Muy bien, bueno, perdón que te interrumpa, Momón, pero, por aquí me llevo un mensaje, que no es nada mara, pero también queremos felicitar a María José Araujo Álava, que está de cumpleaños, un aplauso para ella, felicidades, ¿cuántos años? Bienvenida, ¿cuántos años cumple, Milena? ¿Yo? No, María José, es su familia. María José, si no me equivoco, ella es muy joven, creo que está por los 29, por los 30, más o menos. Felicidades, ¿no? Felicidades, María José, espero que tengas un hermoso, linda, con tu familia. Que cumplas muchos, muchos más. Me olvidaba que temprano me pidieron un saludo. Ay, 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 te van a matar. No, siempre está pendiente de nosotros, incluso cuando hacíamos los programas grabados, él compartía mucho los programas nosotros, y siempre ha sido, siempre ha estado atrás de nosotros diciéndonos, ¿sabes qué? Mejoren esto, cambia esto, ayúdame entrevistando a otras personas, y es mandarle un saludo al payasito Gasparín, o también conocido como Jeremías Tinoco, un gran amigo, desde que lo conocimos, siempre ha estado él con nosotros, apoyándonos, diciéndonos en qué cosas mejorar día a día. Entonces, mi pana Jeremías, el payasito Gasparín, un saludo enorme para ti, y que ojalá que las personas vean en ti ese payaso, y ese humor grande que tú tienes, porque conversar contigo es, es una, es increíble, es una joda tremenda. Aquí hay otra preguntita para Milena, que nos llega de parte de, se me ha perdido, aquí está, de Viviana Lor Urbán. Dice, ¿cómo te proyectas después de unos años, sabiendo que ya has terminado tu carrera profesional? Un saludo especial para mi Vivi, preciosa Viviana Lor, ella también me apoyó incondicional, también en el reinado, y hasta ahora poco. Bueno, respondiendo a la pregunta de ella, ¿cómo me veo luego de mi carrera profesional? Obviamente yo, a toda mi familia le digo que luego de mi carrera profesional, quisiera seguir una maestría, y después de la maestría, concentrarme a, bueno, me dice mi mamá, no, es que tú tienes que, si ya eres abogada, tienes que ir a juicios, tienes que defender, y ejercer tu carrera, pero no, no quiero, o sea, me veo en una oficina, me veo dirigiendo una oficina, que, que sea más, de niñez, me voy para la niñez, muy, o sea, dejo, dejo muy aparte, también me gusta laboral, me gusta mucho, y el derecho administrativo, entonces me veo como que ahí, trabajando ahí, dirigiendo una empresa, en lo administrativo, en lo laboral, o en la niñez, y como les decían antes, si se da la oportunidad, y, pues, hago todas las cositas que tengo que cambiar, puedo estar participando, tal vez, para mi ejecuador, porque estoy muy joven, ¿sabes? Se puede participar con casa a los 24. Ya lo piensa, ya como con el apoyo a la gente, ya lo piensa, como que, pero ya la estaba pensando, que ya se le vino la mente, y si vas a mi ejecuador, estoy 100% de observo, que te va a ir bien, te va a ir súper bien, súper bien, súper bien, tenés el apoyo a los empalmenses, el apoyo de todos lados, que es lo más importante, tú te vas a ir a mi ejecuador, ¿qué? Tenemos otra preguntita, y es respecto a los mismos arruinados, la tenemos anotada aquí, y es un poquito fuerte, no sé si la querías responder, y si no, pues estás en todo tu derecho, y decir, ¿sabes qué muchacho? No quiero, me voy de aquí, cojo mis cuatro maletas, y me voy para Perú, se dice, por ahí, que en uno de estos reinados, hubo un fraude, ¿qué reinado fue ese? ¿y qué tan ciertos son estos rumores? Porque tú sabes que cada reinado, hay rumores diferentes, queremos saber, o sea, ya medio a medio lo sabemos, pero queremos oírlo de tu boca, ¿en qué reinado fue? ¿y por qué la gente dice todo este tipo de rumores? Me voy, me voy, no, les cuento que, en los dos reinados, se escuchó este tipo de comentarios, y creo que, en todo certamen de belleza, existen estos tipos de comentarios, de que hubo fraude, porque es normal, que las candidatas, tengan sus barras, o tengan personas, que las estén apoyando, y que esas personas, no estén de acuerdo, quizás, con la candidata, que vaya a quedar, entonces, creo que, en mi caso, no, no hubo fraude, para nada, todo lo que hice, lo hice con todo mi esfuerzo, como te dije, siempre, pidiéndole a Dios, que me acompañe, en cada paso, y así fue, pues él me acompañó, también, que se haga la voluntad, fui virreina del Guayas, porque él quiso, por algo, no se dio que sea la reina, fui la reina de aquí, como quizás, es un sueño en el lado, de toda niña, que quiera participar, pero siempre, encomendándose a Dios, y también, recordando que, que este tipo de comentarios, se escucha, o sea, es normal, en todo certamen de belleza, por lo que ya les explicaba, por las diferentes opiniones, de cada persona, y que hay que respetarlas, yo siempre las respeté, pero muy contenta, del trabajo que hice, y de mi esfuerzo. Bien, pues Milena, entonces, hasta aquí, llegamos con esas preguntas, conociendo a nuestra, ex reina, de nuestro cantón, y vamos con las preguntas, un poquito más incómodas, pero, antes de realizar estas preguntas, y mientras tú preparas, mientras tú preparas, hasta aquí, porque tenemos un banco de preguntas, y ahorita te explicamos, qué es lo que vamos a hacer, que hagamos otro sorteito, rapidito, también te lo preparo, vamos a explicarle, por favor, la dinámica, del siguiente juego, el juego es facilito, para ustedes, pero para ella no, el juego consiste, vamos a, vamos, tengo ocho preguntas, vamos a ponerle siete preguntas, ¿ya? Siete preguntas, aquí tengo, tres vasitos, de alcohol fuerte, de las siete preguntas, si, no quiere responder, una, se toma un shot, y no la responde, si no está, ojo, solo tiene tres preguntas, que no puede, mami auxilio, tres preguntas, que no puede responder, se lo voy a poner aquí cerca, y Amon, empiezo yo, empiezo yo, empiezo usted, empiezo usted, aquí hay una pregunta, o sea, no, no creo que sea tantito, incómoda, porque yo creo que todas las mujeres, lo han intentado alguna vez, ¿alguna vez has intentado, o has orinado de pie? Sí, es que es algo, lógico, todas las mujeres, lo han intentado, por lo menos alguna vez, en su vida, aunque cuando se están bañando, tipo así, las ganas son las ganas, también, y las ganas es ese pipí, bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, mira, pregunta algo fuerte, Jeremy, para que pueda tomarse, esos shots, bueno, vamos una suavecita, vamos a ver, pregúntale, después le ponemos, ¿irías a una playa nudistas? obviamente, si voy también, tengo que yo, es lógico, es lógico, creo que es regla de la playa, que debes estar sin, para poder ingresar, para poder ingresar, con mi cuerpo creo que sí, sí, sí ingresaría, póngale una fuerte, como que está muy fácil, como que está muy fácil, a ver, esta pregunta que nos pasó, nos pasó el día, el día, no, nos pasó, digo, o sea, con respecto a la pregunta que le voy a hacer, nos pasó el día lunes, creo que estábamos aquí, no, domingo fue, domingo fue, que estábamos y recibimos este tipo de cosas, que le voy a contar, ay, ay, ya me acuerdo, ya me acuerdo, es anécdota también para nosotros, mira, ¿alguna vez has recibido fotos de alguien desnudo? No, 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 nunca, no creo, si nosotros, les voy a contar esta anécdota, antes que te sigas respondiendo, el domingo estábamos aquí realizando unas cosas del estudio, y empezó a llegar unos mensajes al whatsapp, empezó a llegar unos mensajes al whatsapp, y nosotros, o sea, normal, pensábamos que era alguna cosa, porque teníamos reunión el domingo, una reunión de trabajo, y cuando abrimos los mensajes de whatsapp, eran fotos, y mi colega aquí sentado, descargó y abrió la foto, abrió la foto, ya te imaginas, ya se imaginarán ustedes que era, como nunca, mujeres o hombres, hombres, y todavía tienen la conchudez de escribirnos, o un mensaje de voz fue, no, sí, y decirnos, cuál te gusta, no lo escribo, ¿verdad? la verdad que sí, te lo juramos, la verdad que sí, como nunca, nosotros nos quedamos, riendonos, pero quedamos como locos, o sea, ya, si me dicen, si he recibido alguna foto, de una persona es nueva, puede ser hombre o mujer, lógico, sí, sí, de mujer sí, de mujer sí, de hombre no, no, porque normalmente las mujeres, como que decimos, ay mira, pero obviamente con alguien que tengas confianza, por ejemplo, yo con mis primas, tengo mucha confianza, con mi mamá, y yo le digo, mira, te gusta, me veo bien, pero, porque somos mujeres, entonces como que no me atrevería a enviar eso de un hombre, no sé, o sea, todavía no me ha pasado, por eso le explico, a ver, yo creo, yo, o sea, entre mujeres envían fotos así, sí, o sea, pero con confianza, sí, mucha confianza que tú tengas, la verdad se viene a enterar aquí en este programa, bueno, yo creo, yo creo que con esta pregunta ya hay que tirarla, esta pregunta era comodín, pero ya viendo que responde, una pregunta, que no sé si la vas a responder, y ya creo que vas cogiendo el vasito, bueno, el tamaño importa, no, ya la respondí, no, amor, que se fue, ya no sabe que se, puede ser el tamaño de, que se yo, de un celular, o sea, yo he tenido, exactamente, que bien, que bien pensado, porque esta sí no la va a responder, porque ya la conocemos, y si nos dice una mentira, sabremos que está mintiendo, sí, listo, queremos que nos relates, cuál fue tu cita más extraña, para toda esa gente que no sabe, es que eso nunca va a fallar, todo, y fue pedido por usted mismo eso que estamos dando, ok, no está malo, está bueno, sí, sí pasó, bueno, yo ya logré uno, yo voy con el otro, yo voy con el otro, yo lo voy a relatar así, para que entiendan, si yo cojo tu teléfono, ok, ¿qué encuentro en tu historia de búsqueda? ¿Te avergüenzarías? No, soy sana, sana, no, ya, ya, ya no sé, pues ya, ya, ya no puedo más, pues ya, ya, ya dije la más fuerte, ahorita mismo se lo doy, ahorita mismo, bueno, ya, amor, tal afro, uniantes, 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 ¿cuántas va? La verdad que no sé, pero hay dos, sí, a ver, tal vez con esta, vamos a ver, vamos a ver, dale, dale, ¿te harías o tienes alguna cirugía estética en el cuerpo? Si me haría, sí, es algo que creo que todas las mujeres me gustaría y quisiéramos, así que sí, sí me haría, mi novio está estudiando medicina y quiere especializarse para cirujana, así que tengo la fe en él, pero quizás puede ser que doy y que voy a otro cirujano y yo diga, vamos, sí me arriesgo. Una pregunta más, bueno, vienen más, no es la última, vienen más, vienen más, sí, porque ya, 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 ya que producción se, quieren que me tome esos shots que faltan. Esos shots, producción se quedó mucho aquí en estas preguntas, pero bueno, vamos, vamos de nuevo. ¿Alguna vez has sido atrapada haciendo algo que no debía? Te la repito, ¿alguna vez has sido atrapada haciendo algo que no debías? Es una pregunta fuerte, porque robando no me han encontrado, este, algo que no debía. No, no. Amón, ya no sé qué hacer. Sí, ya estoy buscando, ya estoy buscando. Ya, 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 se me cayó producción de pedestal. Eso de aquí, tal vez, tal vez, tal vez puede que la responda. Bueno, ¿la estás buscando? Sí, aquí está, a ver, se me perdió, ya la tenía. Ay, por Dios santo. Y aquí está. ¿Cuál es la peor locura que has hecho cuando estando enamorada? Creo que toda la locura de todos los jóvenes es escaparnos. Mami, no me arretes. Escaparnos. O sea, sin permiso, ya, como que tú vas a una fiesta y no pides permiso. O le dices, mami, voy, voy aquí nomás. Mami, voy a hacer deberes en la casa de una amiga. Sí. Más o menos. Que es la mentira más recortante. Ya, mijita, vayan nomás, vayan nomás. Se me cuida nomás. Ya no, ya no, yo ya no tengo aquí, yo voy a buscar ya, yo voy a buscar ya. Yo voy a buscar ya no. Dos más, dos más, las dos últimas. Voy a hacer dos últimas preguntas. Dos últimas preguntas. No sé si tengas tatuajes o no te gustan los tatuajes. Pero, ¿te tatuarías el nombre de tu pareja? No. No, Nunca. Y así estuvieras súper recontraíper mega enamorada, encupida, dice Arianita. No. 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 Jeremy, si no tomas con esta pregunta aquí, te tomas un shock, ¿ya? Yo no. Sí, sí, me parece, me parece. Ya, pero ponle una fuerte, ponle una fuerte. Búscala, yo ya lo encuentro. Sí, sí, por favor. A ver, yo tengo una pregunta que me acaba de llegar. Pero picante. Picante. Yo creo que no la va a responder. Ah, si no la respondo ya. 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 Se la digo, o tú tienes una peor que yo. Yo estoy buscando. A ver, ¿qué es lo más vergonzoso que has pasado con tu pareja? Todo. Todo. Es que no me acuerdo. entonces tome, si no se acuerda, ahí está, aquí se la entiendo, si no se acuerda, si no se acuerda, no se acepta aquí. Mejor la tomo. Mejor la tomo. ¿Ya viste? Sí. Así de rápido. ¿Se la va a tomar? ¿Se la va a tomar? Que de verdad, no me acuerdo. No se acuerda, dice, pero ese no se acuerda, no se la creo. Eso se me olvidó rápido. Bueno. Amón. La última pregunta. La última. Ya. Ya faltaba un shot. Y ahí falta un shot. La última, ¿se la dejamos o se la tomas tú? Ya. Se la tomas tú. Porque yo voy a ir haciendo una pregunta y se la tomó ella. Yo te voy a hacer una. Si no se la tomas, me la tomo yo. Exactamente. Pero ve. Pero dame un poquito más de tiempo. No, pues ya llámame ahora. A ti te la soplaron. ¿Ah? A ti te la soplaron. Pero igual, pero me llegó, Ya. A mí nadie me escribe. Tengo dos WhatsApp. Pero te estoy esperando, y nadie me escribe. Mira, en el Palme Digital, en el WhatsApp de Palme Digital se han mandado. En el Palme Digital se han mandado. Yo sí. Alexander, ¿qué dije? Yo sí sé. O sea, ¿y cómo es eso? Pierina Araujo la acompaña por mil, dice ahí. ¿Cómo es eso? Que me soplen, que me soplen. Que le soplen, dice, que no se acuerda, dice. No se acuerda. Yo preferí no responderla. ¿Cómo es la música? Sí, no me acuerdo. No paso. No paso. Edgar Patricio Amón pone, demostrando una vez más que la belleza de Milena se conjuga con su belleza intelectual. Profe querido, qué lindo mensaje. No, no, yo creo que no. Ya, poña, ya, ya. Lo tenemos buscando, no sabes qué preguntarme. Regala otra cosita. Búsquela, búsquela, búsquela. Sí, sí, regala otra cosita. ¿Qué tiempo llevamos producción? Llevamos una hora diez. Una hora diez. Bueno. Regala, regala algo, sí, regala algo. Rapidito, otra vez rapidito. Ya, pues ya te estás demorando, pues búsquela. No la tienes que encontrar. Sí, pero es que estoy buscando una porque no quiero tomar. A ver, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Nos queda la pata con burger, ¿verdad? ¡Ah! Ya viste, ya viste, ya viste, ya viste, y todavía me la... Ay, ya viste. Ay, sí me la quitaste y ahora te la tengo que quitar yo a ti por dañar. Es súper tierna. Si ustedes ven, sí, sí ven chicos, creo. Es súper tierna, unas cositas así de juguetitos. Paco Romero a final goto te pone la gorra del futuro campeón. MLE, no, no. Exactamente. Paquito sabe. Él sabe. ¿Tu papi es emelecista? Sí, es emelecista. Es inteligente, pues. La persona inteligente se la conoce, se la ve. De mi familia, mis hermanas son emelecistas y mi papá es emelecista, pero todos los hombres somos barcelonistas. De verdad. Encontré la pregunta. Encontré la pregunta. Encontré la pregunta. Aquí, escúchame, Pierina Araujo pone, Steven Aguirre, Giler, responde, le ponen a la pregunta que te hizo. Estos chicos, saludos para estos chicos, Pierina y Alexander, que me están haciendo como, eso es como hacer pedazos, Javi, en verdad. Por ahí me pasaron algunas preguntas, pero son demasiado fuertes, entonces no quedo también. Ya, Moña, confirma. Sí, sí, sí. Ya está, ya la tienes ahí. Ya la tengo. Y sé que no la va a responder. Suéltala. Sé que no la va a responder y me voy a salvar. Porque tiene que decir nombre y apellido. Aquí dice, ¿Cuál consideras que ha sido el peor regalo que te han dado en tu vida y quién fue? No la va a responder porque ya era persona. Sí, la encontré. Es como que sabía que no ibas a decir eso. Es que no. ¿Quién va a responder una pregunta así? Por algo son preguntas incómodas. Mira, escucha, me mandaron otra, me mandaron otra, pero ya se acabó el shot. Ya no. ¿Vale? 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 Mira, si la responde, los dos nos tomamos un shot. Ya, listo. Pero si no la responde, te tomas uno. Uno. Para prepararlo. Cuatro, me va a ganar. Usted decide para prepararlo. Así como dice Amon, si usted no responde, los dos tomamos un shot. Y si no responde, usted no. ¿Listo? Ya, qué belleza. Sí me gusta, por Dios santo. Una pregunta buena. Sí. Todavía no lo prepares porque si no queda uno botado ahí. Bueno. A ver, haga la pregunta, señor. ¿Qué pasó, producto? Él ya va a servir. Creo que se lo quiere tomar, la verdad. Verás que si sobra uno, te lo toma. Sí. Por eso te dije que no lo sirvas todavía. ¿Cómo? No lo sirvas todavía. Si es que responde, no lo estás pagando el ron. No, 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 no. No, La pregunta entonces, primero la pregunta. Sí, primero la pregunta. Si la responde, tomá. Él sirve eso. Si no, va a quedar uno botado y te lo vas a tener que tomar. Listo. ¿Te gustan los juguetes sexuales o has jugado con uno o los has utilizado? ¡Tengo miedo! Toma. Ay, por Dios. Producción se lució con esta pregunta. Me la pasó producción, producción me la pasó. Dice Alexander Quijije, en la piscina sigue la chupa. Estamos invitados, ¿no? Estamos invitados, ¿no? Estamos invitados a la chupa. Estamos invitados. Qué belleza, por Dios. Pero a este paso que va, Milena, no va a llevar nada de trago. Sí, creo. Porque yo no estaba pendiente acá. Bueno, ¿qué tenemos, Amón? ¿Qué? Conversame un poquito más. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Queremos que nuestra ex reinita de aquí nos comente qué tal le está apareciendo el programa, qué tal el ambiente que se vive con nosotros. Porque muchas personas dicen, ah, no, esas personas solo van a emborracharse y a emborrachar a la otra persona. Pero no es así. Esto aquí es para conocer un poco más a nuestras personas, a nuestros conciudadanos, compañerito. para que ustedes lo conozcan, se diviertan un poco, se entretengan, porque las noches no hay programación casi buena. Entonces, qué más bueno que vernos a nosotros. Así que sigan sintonizándonos semana a semana que se vienen nuevas cosas en Empalme Digital, se viene noticieros, se viene revista familiar, se viene un informativo deportivo, lo de los empleos, todo eso para ustedes, porque sinceramente pensamos en nuestra ciudadanía, en nuestros televidentes para ayudar. Tal como nació este proyecto de aquí que nació para ayudar a las personas en la pandemia, ahora que ya estamos saliendo de pandemia, pero también queremos seguir ayudando a esas personas que se encuentran sin empleo para que puedan conseguir uno. Así que, Milena, ¿qué te parece o qué te está pareciendo el programa de nosotros y esta iniciativa que tenemos a futuro? Me gusta mucho. La verdad que, como decía, Amon, que las personas dicen que solo vienen a tomar, no, esto es una manera de divertir y creo que los chicos dan un entretenimiento por las noches muy bueno, muy sano, aparte ellos dicen que conocen a cada personaje, por ejemplo, hoy me tocó a mí y la próxima semana será alguien más y ellos lo reciben con mucho cariño, así como me han recibido a mí, con mucho respeto y considero que es un programa muy bueno ya que a todos ustedes los divierte, están dando foro abierto a las preguntas, ustedes también pueden hacerlas, así mismo ellos también y considero que es un programa muy bueno. A mí me gustó, me gustó estar aquí con ustedes y antes muchas gracias por la invitación. a pesar que la tuvimos con esas preguntas pero mira, funcionaron al final después de tanto tiempo intento, 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 valió la pena esperar, valió la pena esperar. Sí, 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 ¿para qué? 10 minutitos. Oye, ahora que estás aquí y voy a tomarme el atrevimiento de pensar a futuro, si nosotros, de casualidad, no estoy poniendo una fecha ni estoy afirmando algo, queremos realizar algún evento, alguna cosa, ¿contamos con tu apoyo? Claro que sí, cuenten siempre con mi apoyo como les he dicho a toda la ciudadanía cuando fui reina, cuenten con mi apoyo incondicional, cuando tú me escribas, tú me llames, pues yo estaré ahí, tú me dices, ¿sabes qué, Milena? Necesito tu apoyo, yo te digo, sí, este día yo puedo a tal hora, pues yo ahí estaré incondicionalmente. Listo, pues entonces Milena comprometida con Empalme Digital y con toda esa comunidad que nos está viendo para en un futuro realizar eventos, contamos 100% con el apoyo de ella. Regalemos el último premio. El último, el último premio. Vamos a regalar el último premio. Porque ya Milena ya no sabe cómo irse, ya la tenemos muy... Es que tiene el after ahí en la piscina. En la piscina, claro, tiene una fiesta ahí. No, Jeremy sabe, Jeremy también es mi familia, él sabe que hay un evento ahí, no evento, sino una reunión familiar. Espero ir, pero yo creo que ya es un poquito tarde. Con la cumpleañera, María José Araujo, y aprovecho para enviarle también un saludo a toda mi familia, Eduarda, Emily, Amy, Pierina, que me han visto, Alexander, Steven, a todos. Muchas gracias por vernos y también los invito. Creo que los martes están en el programa. Vamos rotando, dependiendo de... Dependiendo de los días, los invito a todos a ver a estos chicos excelente, espectacular, me encantó estar aquí y los invito a seguir sintonizando en Palme Digital. Bueno, llegó el fin, llegó lo que menos, la que la gente no quiere que nos vayamos, pero ya ha mucho tiempo, queremos agradecerle por esta gran visita, por darnos la oportunidad de tener esta belleza aquí sentada a los lados de estos dos hombres. Feos, pero hombres. Melena, ¿algo que quieras decirle a todas esas personas que nos están viendo? Que no se digan feo, no sé si. Él es enamorado de mi prima también, y dice que es feo, no. Bueno, pues muchas gracias a en Palme Digital por haberme invitado esta noche, muy contenta, feliz de poder acompañarlos a ustedes. Si se da la oportunidad de otra invitación, pues aquí estaré. Mi apoyo incondicional, ya lo sabes, también Jeremy, nuevamente muchas gracias, muchas gracias a todas las personas que el día de hoy sintonizaron en Palme Digital para poder vernos. Recuerden que es un programa muy sano, muy bueno para entretenerse todas las noches. Nuevamente muchas gracias, gracias a todos los que nos vieron, gracias a toda mi familia y gracias a ustedes. No, gracias a ti por haber aceptado nuestra invitación, pese a saber que venías a... Apuradita. Exactamente. Y no solo eso, sino con preguntas incómodas que ni siquiera tenías idea de cuáles iban a ser. Y aceptaste sin miedo a alguno para que vean que las mujeres en el Palme son... A todas. A todas. A todas máquinas. Bueno, agradecer a toda la gente que se conectó esta noche, decirle muchas gracias y no se olviden que por el día de hoy, porque mañana juega Barcelona, se hizo el programa hoy día, pero los programas son miércoles, 8 de la noche, solo por motivos que mañana juega Barcelona, un partido espectacular que juega Ecuador, que le deseo la suerte del mundo, yo soy barcelonista, mañana tenemos que empatar y si no empatar, a ganar, mejor dicho. Y bueno, agradecerle nuevamente a toda mi gente, por Dios santo, que los adoro mucho, le mando unos abrazos, unos besos, siga conectándose todos los miércoles a las 8 de la noche. Muchísimas gracias a todas esas personas que me ven y gracias a nuestros oficiantes, a Publicolor, Multiempresas con Titán, a Rock Burger, Patacon Burger, al Grupo Romero con su corporación Rirtech, a Nachito Lavaladuche, agradecerle de todo corazón, 100% por su apoyo. Gracias a todos ustedes por estar conectados y haber compartido estas horas de entretenimiento para ustedes y muchísimas gracias, sintonícenos, semana a semana los horarios van a estar cambiando porque todos dependiendo de la actividad que exista para que tanto ustedes como nosotros podamos acoplar un horario muy bonito para que pasemos en familia y conozcamos un poco más acerca de la vida de todas, de todos estos personajes que vamos a seguir trayendo semana a semana. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Adiós. Chaito. 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 Chaito.